Y sabes que esa palabra, aleluya, sabes que esa palabra es la única que en todos los idiomas se pronuncia de la misma manera. Unificado está el pueblo. Aún si no nos entendiéramos por alguna razón, podríamos unificarnos como un cuerpo en adoración solamente declarando esa palabra. Aleluya, aleluya, comienza a glorificar al Señor, aleluya, gloria te doy Señor, aleluya, poderoso Señor, magnífico, incomparable. Vamos de claro, cántalo conmigo. Aleluya. 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 Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Tú eres Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. ¡Aleluya! 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 Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Tú eres Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Tú eres Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. ¡Aleluya! dale gloria al Señor levanta ese aplauso a él del glorificado sabén que estás aquí se da la bendición de Dios